A punto ahora este Panamericano, ¿cómo te preparaste? Hemos estado en un proceso mediado, no hemos trabajado ni muy alto ni muy bajo entonces eso es lo que me ayuda para mejorar marcas y seguir esforzándome para mejorar todos mis retos. Oye Jessy, ¿qué significa ser la mejor del continente? Vas avanzando primero a la sub-17, ahora a la sub-20. Se siente un orgullo porque me estoy representando a mí, estoy representando a México y estoy representando a Guanajuato, entonces quiero que la gente se siente orgullosa igual como me siento orgullosa. Ok, ¿qué viene Jessy entonces en Cali? ¿Cuál sería el compromiso? En Cali estoy preparándome igual para ganar una medalla de oro, ya ese día que se dé la competencia ya vamos a ver quién es quien.